Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo esta vez para traeros un tag que ya sabéis que me gustan mucho los tags y este especialmente porque es de lectura, como habréis visto en el título Este vídeo se lo he visto la primera vez a Pilar Roca que ya lo he cogido de otra youtuber y después se lo he visto a Isa del canal Arte de Vivir que he cogido las preguntas de allí porque cada persona que hace el tag tiene que añadir una pregunta nueva entonces voy a coger las preguntas de Isa supongo que se llama Isa porque es del canal Isa Verge Review y supongo que se llama Isa, no sé y entonces yo añadiré otra pregunta al final del tag al final la última que lo haga va a tener un tag tremendo bueno, supongo que esto es voluntario, ¿no? pero aquí Pilar lo dijo, lo pidió y ella también ha añadido una y yo añadiré otra Empezamos Primera pregunta ¿Tienes un lugar específico para leer en tu casa? Pues no especialmente de hecho yo en casa leo poco leo más en el autobús, leo más en las cafeterías leo en la cama por la noche y sí que si hay silencio me pongo en el sofá o en el sillón a leer un rato en un sitio que haya buena luz estos serían los sitios no tengo un lugar así para leer en concreto Segunda pregunta ¿Usas marcapáginas o una pieza de papel cualquiera? Yo suelo leer los libros en ebook pero me gusta siempre cada año sobre todo para Navidad y para San Jordi al menos tener uno en papel y yo uso marcapáginas tengo muchísimos marcapáginas y siempre tengo una mano además que trabajo en la universidad allí hay marcapáginas trabajo además en la facultad de biblioteconomía y allí por todos los mostradores hay marcapáginas o sea que de vez en cuando si veo que me falta pillo un par de ellos y uso eso no suelo doblar el papel a veces sí que he tenido alguna postalita pequeña de estas de scrap que de mi otro canal he hecho algo y entonces si la tengo a mano y no tengo en ese momento un marcapáginas pues pongo pero ha de ser algo duro no un papel cualquiera algo que resalte y que destaque no me gustan los marcapáginas esos que son como un clip o algo así porque estropea estropea el papel tercero puedes parar de leer o tienes que terminar el capítulo puedo parar de leer si estoy tranquila y tengo tiempo intento acabar el capítulo pero por ejemplo como decía yo leo en los pocos trojitos que tengo de autobús incluso a veces leo en el móvil porque tengo la aplicación de Kille aquí para no llevarme en el bolso el ebook pues si está muy interesante como estos móviles son muy grandes entonces estoy en autobús voy leyendo si voy a desayunar y me tomo un cortado suelo ir sola y aprovecho para leer es más a veces prefiero ir sola para aprovechar para leer con el cortado delante o sea que y cuando se me acaba la hora lo corto por ahí donde está lo bueno del ebook es que cierras la página y se te mantiene donde está y si coges después otro ebook se te lo sincroniza en la página donde lo has dejado ¿comes o bebes mientras lees? pues bueno como decía cuando estoy desayunando cuando voy a desayunar pues si pido una pasta un croissant o lo que sea y un café con leche normalmente yo desayuno en el trabajo y luego me voy a tomar un cortado cuando salgo y sí, estoy bebiendo en casa no en casa cuando leo, leo nada más ¿ves televisión o escucha música mientras lees? no, para nada a mí yo soy de las personas que me cuesta concentrarme así como mi marido lee en cualquier sitio con cualquier ruido alrededor yo no puedo en el autobús por ejemplo puedo leer porque hay como un ruido ambiente pero si tengo una persona que está hablando fuerte cerca de mí o esas personas que hablan por teléfono al lado, detrás o delante que te enteras de toda su vida de lo que gritan tengo que dejar de leer porque no puedo me cuesta mucho concentrarme y música tampoco me acuerdo que sí que estuve escuchando un long play un LP cuando leí El nombre de la rosa hace muchos años pero no lo hacía cuando leía sino cuando acababa de leer o antes de leer o así como para meterme en acción porque escuchaba Carmina Burana de Karl Off Karl Off si me parece que sí porque era música medieval y como como cantos así de coros entonces como era El nombre de la rosa si no lo habéis leído lo tenéis que leer de todas todas es buenísimo pues es como si estuviera mentida en el ambiente aquel y sí que me acuerdo concretamente de eso pero normalmente no no suelo escuchar música Sexta pregunta ¿Lees un libro cada vez o varios al mismo tiempo? Normalmente leo uno a la vez pero he llegado a leer dos de hecho en verano estuve leyendo uno en papel y uno en e-book cuando se me hacía a veces estaba leyendo uno el que dije del volumen de la trilogía de Baztán que había otros dos que se me hacía un poco pesado entonces lo dejaba y cogía el de papel no me importa pero normalmente leo uno solo Siete ¿Lees en casa o en cualquier parte? Bueno pues ya lo he dicho antes lo que pasa es que no tengo mucho tiempo porque hay personas que cogen el tren o un transporte público largo y es cuando aprovechan para leer realmente ¿no? Entonces yo al tener diez minutos de autobús o cinco porque está relativamente cerca de hecho muchas veces voy andando pues y luego a la hora de desayuno pues son veinte minutos no tengo mucho tiempo como no coja eso una tarde lo apague todo o esté sola y aproveche para leer Octava pregunta ¿Lees en voz alta o solo para ti? Leo solo para mí lo que sí que a veces cuando veo que por algún motivo que tenga yo en las primeras frases sobre todo al principio de un libro que no sabes de qué va y así no me concentro tanto como que leo en voz baja en voz muy bajita o sea voy haciendo repitiendo para mí pero casi gutural se oye que lo estoy y a veces bueno cuando aquello no te puedes concentrar en algo repito una me repito una frase tres veces en voz alta pero bajito hasta que me meto un poco así porque parece que lo incorporo mejor la lectura pero si no voy leyendo para mí Nueve ¿Alguna vez lees páginas adelantadas o el final de un libro? para mirar lo que pasa no no suelo leerlo lo que sí que a veces por ejemplo he cogido un libro nuevo y de repente veo que es mucho a mí no me gustan los ensayos por ejemplo ni las biografías me gusta que haya diálogo me gusta que pasen cosas entonces cuando veo que al principio es mucho trozo de libro que no hay diálogo miro para adelante a ver si hay un poco de diálogo porque si no ya me da mucha presa aunque algunas veces algunos sin diálogo me han enganchado mucho como son los de Josep Pla Josep Pla son libros que escriben maravillosamente bien y que te enganchan enseguida y muchos son descriptivos y en eso sí que me sí que me he metido en ellos y como decía al final del libro tampoco sí que a veces me he saltado trozos por ejemplo en el nombre de la rosa que os decía hay un trozo bastante gordo y hay un trozo que hablan los monjes y tal y hablan de la teoría de la risa de Aristóteles y se me hizo que no podía era un rollo y cogí y iba pasando y mientras seguía con lo mismo porque era texto y texto y texto de la risa de no sé qué no sé cuántos lo pasé hasta que no vi que pasaban cosas algo más no pude con eso con ese trozo no pude y me lo salté saltarme algún trozo sí que lo he hecho alguna vez pero pocas 11 ¿escribes en tus libros? no no suelo escribir en el ebook lo bueno que tiene es que como si tienes alguna duda para consultar algo o así si en ese momento estás conectado a internet lo marcas te envía a la wikipedia o algo para ver el significado o lo marcas para consultarlo después más tarde y arriba tienes un marcador que te dice todas las cosas que has marcado en papel no suelo marcarlo para nada ahora la 12 pregunta es la pregunta que añadió Pilar Roca dice ¿qué medio de lectura te usas más? ¿papel? ¿tablet? ¿audiolibros? pues bueno ya lo he contestado papel y el ebook audiolibro me descargué la aplicación la tengo en la tablet descargada pero no lo he probado todavía de hecho Isa habló un día de de en qué consistía esto de los audiolibros es un vídeo muy interesante que os aconsejo que vayáis a ver si a alguien le interesa eso y eso va muy bien para la gente que o que tiene problemas de la vista o que no se puede concentrar en leer o que quiere aprovechar para para hacer otras cosas fregar los platos o andar por la ciudad o correr o lo que sea para en vez de escuchar música ir oyendo el libro pero yo de momento no lo he probado pero pienso probarlo yo ya la la aplicación ya la ya la tengo y la 13 pregunta que añadió Isa dice ¿sueles leer un género literario o varios? varios me gustan las de misterio las de thrillers pero pero puedo leer de todo menos ensayos y menos autoayuda no puedo es que me pone muy nerviosa no puedo y con boca y menos no puedo para nada y los ensayos me cuestan también pero leo poemas leo tengo un vídeo de mis poetas favoritos que os lo dejaré por aquí que hablo de poetas y poetisas y hay algunas que me gustan mucho y que a veces a veces lo leo no muy a menudo pero a veces que sí pero ya digo he leído libros por ejemplo de Murakami o de Paul Auster o de Saramago que no son triles ni misterio ni nada y me encantan estos bueno y ahora la última pregunta la 14 es una una pregunta que añado yo y es las personas que decís o que pensáis que el papel como el papel no hay nada libros de papel pero habéis probado leer en ebook las ventajas que tiene bueno y eso es todo el tag pondré las preguntas aquí abajo y los canales que de Pilar Roca y de Arte de Vivir y también voy a poner los canales de las personas que voy a nominar ahora que una es Yema del mundo de Yema porque es una gran lectora y me gustaría que hiciese este tag otra es Zazu del canal Planeta Zazu no sé si hace tags yo creo que no lo he visto ninguno normalmente hace vídeos de opiniones y cortitos pero si lo quieres hacer Zazu pues me gustaría que por cierto no sé cómo te llamas dime cómo te llamas porque Zazu no te llamarás pues bueno yo lo dejo ahí y bueno ahora voy a nominar a una persona que no creo que lo haga y no creo que lo vea pero yo le avisaré porque me sigue que es Yulen del canal Hola Yulen que está por otras historias y hace yo creo que hace años que no debe hacer tags pero yo le nomino porque me gustaría saber mucho su opinión y si no lo quiere hacer aquí que lo haga en Instagram o algo vale Yulen te lo agradecería muchísimo bueno todo el mundo que quiera hacerlo pues está nominado por mí me nombráis a mí por favor porque estas cosas ayudan también a que te conozcan otras personas que os siguen pues nada más este es el vídeo de hoy muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por verme si no te has suscrito aquí hay un botón rojo que te puedas suscribir te agradecería un like y si quieres compartir este vídeo en tus redes sociales me ayudaría mucho 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 hasta otro rato amigos